Las medicinas todavía porque las farmacias pequeñas hoy están de huelga porque dicen que no están de acuerdo con lo que ha decretado el presidente del 30% de descuento en 170 medicamentos y está el tema también de la caja del seguro social y no sé qué otro tema también que se quedaron ahí en el tintero. Claro, nos ha sorprendido también a nosotros porque dice que se termina la primera fase de la mesa única del diálogo cuando pensábamos que todo esto iba a continuar hasta llegar al punto que la gente está esperando también con ansia, Saúl, que es el tema de la corrupción. Entonces, ¿cuándo se va a llegar a ese punto? Tu posición entonces en cuanto a este tema, Saúl, bienvenido a Portobel Estéreo y también a Colón, tu tierra. Luis, buenos días a ti y a todo el que contigo está elaborando, a quien nos va a ver por redes sociales y a quien nos está escuchando por Portobel Estéreo. Primero, un saludo caluroso, fraterno a toda mi provincia, de la cual orgullosamente llevo su estandarte donde quiera que esté en cualquier parte de este país o del planeta. Y naturalmente los coloneses, como es usual, nos distinguimos por ese arraigo, como pasa con otras personas y su lugar natal. Colón, en efecto, me vio nacer, me vio crecer, me vio ser dirigente estudiantil, sindical y luchador social. Y desde Colón aportamos lo que hemos podido aportar en nuestro gran arena en el proceso de liberación social y nacional de nuestro pueblo. Y de eso estamos plenamente orgullosos. Con relación a lo que indicas, en realidad eso se corrigió. Eso fue un elemento que se dio el tema del cierre de la mesa de forma abrupta en un momento determinado por algún representante de la iglesia, al frente, específicamente de la UMA, más bien el rector de la misma, quien de forma abrupta cerraba esa mesa. Eso fue rechazado por quien estábamos allí participando. Y después de un receso de casi cuatro horas, cinco, se corrigió esa situación. Entiendo que Monseñor Ulloa intervino para hacer cumplir lo que él mismo nos dijo que iba a facilitar y terminar la agenda. Entonces, dicho eso, ese problema se corrigió. Luego entonces, en hora de la noche, seguimos discutiendo el tema. Presentamos la situación de la corrupción, un documento amplio que se presentó, pero que en realidad sus tres propuestas esenciales están encaminadas a lo siguiente. Primero, una comisión de la verdad que estudie, analice y audite todos los casos de alto perfil en materia de corrupción que se han dado, por lo menos en los últimos 32 años, que fue la invasión hasta aquí. Esto ha sido un problema que vincula a empresarios y a funcionarios de alto vuelo, incluyendo presidentes, etcétera, ministros, en fin. Y debe haber una comisión de la verdad, así como una comisión de la verdad para los asesinatos de la dictadura en América Latina y en Panamá también, que permitió abrir casos y ser juzgados y condenados por esos actos. Y este tema de corrupción debe ocurrir algo parecido. Esa es nuestra propuesta. Y también el tema de que la corrupción en Panamá ha estado institucionalizada, es decir, es por ley una parte de ella y otra debajo de la mesa, y creemos firme y fielmente en la necesidad de un proceso constituyente originario, autoconvocado por el pueblo, que asuma los tres poderes del Estado y que barra la podredumbre y nos dé la posibilidad de un texto constitucional que pueda ser consultado con la mayoría del pueblo o con el pueblo panameño para que se cree una nueva institucionalidad. Con relación al tema de la energía, eso lo discutimos ayer, el gobierno no presentó ninguna propuesta concreta para bajar la energía que el pueblo consume, en el caso de la luz, a pesar de que hemos estado insistiendo en que ese precio es muy alto y al ser muy alto, naturalmente eso es uno de los problemas que tiene la población, al igual que el tema del medicamento, al igual que el tema del combustible o el tema de los alimentos. En el tema del medicamento que ha generado una situación, debo decir claramente que en la mesa única de Panamá, ese tema, aun cuando se exigió una y otra vez al gobierno, abarcarlo, tocarlo, discutirlo, analizarlo, el gobierno se la pasó diciendo que ellos tenían una mesa técnica que es la que dirige Gabriel Carrizo, eso lo nombraron hace algunos meses atrás, dos o tres, no recuerdo. Dos o tres meses, sí, exacto. Correcto, y esos son los que han anunciado un 30%, que nosotros mismos no tenemos claridad de cómo es el asunto, pero qué es lo que hemos logrado develar en esta discusión, en Penónoma, en la mesa única. Primero, que hay sectores gamonales, en este país mafia, como la hemos llamado, que controlan monopolio y oligopolio de determinados productos que consume el pueblo panameño. En el caso del petróleo, de la gasolina, el diésel, son cuatro empresas. En el caso de los medicamentos, son cinco, que controlan el 70% del mercado. En el caso de los alimentos, ocurre otro tanto. Y en el caso de la electricidad, son tres empresas. Estas empresas imponen altos precios, precios estratosféricos, precios brutales contra el pueblo panameño. Y los siete últimos gobiernos que ha tenido el país después de la invasión, todos han construido este modelo económico, que es el que se ha impuesto al pueblo panameño, y que ha traído como consecuencia dos cosas fundamentales. Panamá está en el sexto lugar del mundo, segundo de América Latina, donde peor se distribuye la riqueza. Ese es uno. Y dos, es un país donde hay mucha inequidad. Dicho eso, y trasladado a la vida cotidiana nuestra, de lo que se trata es que 115 personas acumulan 20 mil millones de dólares que se han distribuido, islas, playas, costas, minerales, se han distribuido a las empresas estatales. Es decir, la forma de acumulación es brutal contra la necesidad del pueblo. Esa inequidad dice que el 20% de la población se queda con el 80% de la riqueza que genera el trabajo colectivo del pueblo panameño, y el 80% de la población tiene que vivir con el 20% de la riqueza. Eso es grave lo que acabo de decir. Claro que sí. Es una diferencia abismal. Así es. La forma de acumulación es brutal. Eso te puede explicar los bajos niveles que hay en salud pública, educación pública. Te puede explicar el tema de los salarios bajos, empleo precario. El caso de más del 60% de la población económicamente activa está en la informalidad del trabajo. Es decir, que vende mango, piva, lo que sea, al sobrevivir prácticamente. Lo llamaba ahora emprendimiento. Correcto. Ahora le llaman así, porque siempre tienen títulos para eso, microempresarios, pequeñísimos empresarios, ahora emprendedores. Pero la realidad es que es gente a cuenta propia que a duras penas logra alcanzar para comer. No tiene salario fijo, no tiene protección de seguridad social, no tiene prestaciones, no tiene una vida libre. En cuanto al tema de la medicina, Saúl, disculpa que te interrumpa, ahora que tú hablas de esa diferencia que hay. También la gente siente que a pesar de que con esto del Medisol que ha hecho el gobierno hace tres meses y que ha sido aprobado ahora esto el 30% de cuenta en 170 productos, 170 medicamentos, la gente siente que de igual forma en otros países, pese a que este descuento sigue estando muchísimo más barato la medicina. Claro, porque el hecho es concreto. Las cinco casas farmacéuticas, que hemos llamado la mafia del medicamento, ellas van y compran barato, importan al país 350 millones de medicamentos y su rentabilidad está cerrada en 500 millones. Es decir, que al total del año son 850 millones lo que ellos manejan. ¿Qué está ocurriendo? Estas grandes casas comerciales les venden a esas pequeñas dueños de farmacias, que no lo han dicho claramente, y lo estoy emplazando a que lo diga, venden en precios estratosféricos, le dejan márgenes de ganancia pequeños y obviamente ellos no pueden absorber la rebaja que le está planteando el gobierno, pero no lo dicen con claridad. Como sí lo han dicho los productores, esto también ocurre con los alimentos. Los gamonales ponen precios baratos, bajos, con márgenes muy pequeños, pero cuando los alimentos llegan a los supermercados, etc., los precios son lo que conocemos, una brutalidad. Entonces esto tiene que acabar, hay que romper los monopolios, hay que romper los oligopolios para poder que esto funcione. Esto ocurre también con el combustible. Conductible, por ejemplo, las cuatro empresas que controlan el mercado, compran en Petrocaribe, combustible barato. Lo hacen ver como si lo compraran en el Golfo de México. Ya solo la diferencia ahí trae un precio sustancial, una ganancia sustancial. Y luego entonces lo meten al mercado y lo venden al precio que le da la gana. Entonces todo esto son abusos que se han cometido contra el pueblo panameño y lo que ha ocurrido es que esto estalló porque la gente no aguanta. Samuel, ¿cuál es la posición del Suntra en cuanto a este tema de los subsidios? Porque realmente dice subsidio en la medicina, subsidio en el combustible y subsidio. Si no vamos a subsidio, subsidio total. Dice que nosotros, nuestros nietos, hijos, bisnietos son los que van a quedar pagando esto porque al final hay que pagar estos subsidios. Primero, que cuando se trata de subsidio a los pobres, como Beca Universal, como el Vale S Digital, tú ves toda la crítica del sector patronal y sus medios de comunicación contra los pobres. Pero en realidad, quienes están siendo subsidiados, transferencias de recursos del Estado son los gamonales. En el caso, por ejemplo, de los medicamentos, perdón, de la electricidad, en los últimos 13 años se han dado subsidio a las ganancias estratosféricas de los empresarios por más de 2.100 millones. En el caso del combustible, se está dando subsidio para mantener los márgenes esos que son brutales. En el caso de los alimentos, de lo que se habló, una parte son con subsidio, otro con precio tope. Y en el caso de los medicamentos, no lo tengo del todo claro, pero se supone que allí el gobierno tomó la decisión que eso sí debe asumirlo las casas comerciales. Pero la casa comercial grande, los gamonales, las mafias, ellos no van a absorber eso. Ellos quieren que lo absorba el pequeño. Pero el pequeño no habla claro. Y tiene que hablar claro para que el pueblo sepa dónde está el problema. ¿Sí? Entonces, en efecto, aquí no se puede seguir. ¿Y si tú dices que no habla claro, Saúl, significa que también ellos tienen un margen de ganancia amplio y que no quieren decirlo? Sí lo tienen, sí lo tienen. Porque ellos mismos han hecho un ejercicio donde aplican el 30% y después el 20% y ellos lo sacaron públicamente. Ellos tienen un margen de ganancia que no es nada bajo tampoco. Pero comparado al que le pone la casa comercial, la grande, los gamonales, la mafia que hemos definido, es obviamente menor. Pero no lo denuncian con la categoría que tienen que hacer, por un lado. Por otro lado, yo lo que quería decir es que todo este andamiaje montado, para desmontarlo requiere, primero, de la voluntad de un pueblo surgido de su poder real, dueño del Estado, dueño del futuro, poder discutir nuevas reglas del huevo, poder desmontar esto y regresar a lo nuestro. Mira, en el caso de la electricidad, las cuatro grandes hidroeléctricas que tiene Panamá, Bayano, Fortuna, Estrella y Los Valles, todas se construyeron con plata del pueblo panamén. Todas están pagas. Pero además, además de eso, se privatizaron el 49%. Y estas empresas que tienen esas hidroeléctricas son las que nos ponen a nosotros los precios que le da la gana. Entonces esto hay que pararnos. En el tema de la electricidad es más difícil, Saúl, porque si no llueve, nos aumentan la luz eléctrica. Y si sube el petróleo, también nos lo aumenta. O sea, por donde sea, perdemos. Fíjate que la hidro en Panamá genera el 80% de la electricidad que consumimos. El otro 20% se supone que es por termo, que es combustible, lo que tú dices. Entonces, esa es la regla del juego en Panamá. Pero el problema del precio no lo suben porque llueva o porque no llueva. Lo suben porque les da la gana. En las hidros, un kilowatt hora cuesta aproximadamente un centavo y medio producirlo. En la termo, eléctricas que no producen realmente la electricidad que consume el pueblo, cuesta 12 centavos. ¿Qué hacen las hidroeléctricas? Ponen el precio a 12 centavos como la termo. Ya solo ahí, te imaginas la brutalidad. Y luego entonces llega el consumidor en 25 centavos el kilowatt hora. Ahora, usted está dando cuenta cuánto representan esas ganancias trastroféricas. Y encima, encima de eso, los gobiernos, no solo este, sino los anteriores dicen, no, para no afectar el interés de estas transnacionales, vamos a agarrar los impuestos que los pagamos los asalariados, el pueblo medio, y vamos a dárselo a las empresas. Cuando esto puede bajar el precio para que hayan ganancias razonables. Nosotros no hemos dicho que las empresas no deben ganar, lo que hemos dicho es que no nos deben bajar, que es lo que está ocurriendo. Entonces, no se quiere tocar esos intereses. Asimismo pasa con los medicamentos, con los alimentos, con el combustible. Hablando de los alimentos, Saúl, se había parado y se había, nuevamente a ese punto, el día jueves, si no me equivoco, el tema de los productos de la canasta básica familiar, porque mucha gente dice, no han llegado los productos, otros dicen, eh, siguen igual o hay desabastecimiento. ¿Cómo quedó eso? Cuando regresaron a este punto, creo que fue el día jueves. Ustedes recuerdan que cuando el gobierno llegó a la mesa, llegó con 18 productos. El forcejeo y la presión del pueblo en la calle lo llevó a que subieran a 72. En estos 72 productos hay tres rubros. Alimentos, vegetales y frutas es uno. El otro, artículos de aseo personal, que son bien caros en Panamá. Y aseo de limpieza para el hogar. Estos 72 productos, el gobierno no ha podido decir en qué lugar lo puede encontrar el pueblo de Panamá. Lo que pactó y firmó fue que estarían en supermercados, minisúpera, barrotería o cualquier dependencia. ¿Qué han hecho los empresarios estos mafios? Han empezado a subir los precios como le da la gana de todos los artículos. Y han empezado a desabastecer el mercado. Eso es un delito penal. Y el Ministerio Público no abre causa criminal contra ellos. ¿Por qué? Porque ese poder económico, de facto, es el real dueño del poder en Panamá. Esos son los dueños del país. Toda la estructura montada desde el Estado está patrocinando lo que está ocurriendo. Entonces, si un premeritaramente altera el producto, esconde el producto, altera el producto y los presos, ese es un delito penal que es caro. A ver, se congeló la imagen, don Saúl. Vamos a ver si perdimos la señal. Vamos a ver. Se ha congelado la imagen. Vamos a esperar. De la nación. Porque este chantaje vulgar hay que parar. Pero para pararlo se requiere claramente que las instituciones del Estado operen. Allán, por ejemplo, bodegas donde está acumulado el arroz. Estamos hablando entonces con Saúl sobre el tema de estos productos, de los 72 productos, donde se habla de desabastecimiento y hablaba Saúl del tema del arroz. Vamos a ver si restablecemos la señal con el mismo. Saúl Méndez. Sí, volvemos contigo. Se había caído la señal por el momento. Hablabas del arroz. Ah, me estaba hablando solo entonces. Decía que el arroz... Hace un momento, nada más, segundo. El arroz, en realidad, está siendo acaparado, ocultado y demás. Decía que es un delito penal. También ha sido adulterado. También se le ha subido el precio. Todo eso, Caraballo, digo yo, que entiendo que es colonense también, que es el actual procurador de la nación, debería estar abriendo expedientes y persiguiendo este delito. Porque esto no debe ocurrir de la forma en que está ocurriendo. Es un vulgar chantaje de estas mafias que tienen secuestrado al pueblo panameño. Eso hay que pararlo. Hay que pararlo. Reitero. Lo que estamos diciendo no es que no ganen. Lo que estamos diciendo es que no nos roden. Y encima de robarnos, ahora vienen con el chantaje y la amenaza. Esto que es. Entonces hay que parárselo de una vez y por todas. Y tiene que ser a través de las instituciones del Estado, que son las llamadas a tutelar esta situación. Saúl, por último, circula un video en redes sociales donde habían algunos puntos que ustedes habían acordado para planteárselo al gobierno, como el tema este de que lo que se haya hecho en los gabinetes del gobierno no duren 10 años, sino que sea menos. ¿Cómo reaccionó el gobierno en ese momento en la mesa única del diálogo? El gobierno no ha dado respuesta todavía a ninguno de los puntos que hemos planteado. Pero imagínate tú, si tú estás administrando la cosa pública y tú eres funcionario público y tú estás tomando decisiones en el gabinete a nombre de todos nosotros, ¿qué te faculta a ti para decir que tú tienes que crear una ley para que el pueblo no sepa lo que tú estás haciendo? Eso simplemente es un acto vulgar. Esos son los conceptos que han manejado históricamente en este país desde 1903 hasta aquí, pero quedémonos en los últimos 32 años, en el que la élite toma las decisiones por los demás. Eso es democracia, pregunto yo. La democracia no puede ser el acto único de salir a votar cada cinco años por tu próximo verdugo. La democracia tiene que ser un concepto integral donde el pueblo pueda fiscalizar, pueda revocar mandatos, pueda tomar decisiones. La democracia participativa, donde quien está gobernando tiene que obedecer, pero aquí están invertidos los roles. Cuando tú eliges a alguien, resulta ser que tú elegiste tu dueño, que él pueda hacer contigo lo que le da la gana, esconder las aptas, las decisiones. Si no hay nada que esconder, ¿por qué tienen que hacer una ley para eso? Entonces, todas esas cosas de lo que decimos nosotros hay que desmontar en un acto constituyente originario, autoconvocado, donde el pueblo tome las decisiones. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales, PRD, Cambio Democrático, MOL y IRENA, RM, Partido Popular, y todas sus derivaciones pseudo-independientes, toda esa gente es la misma cosa. Todos hacen lo mismo para proteger los intereses de los gamonales en contra de quienes ellos votan. Ahora que tú hablas de elecciones, de democracia y demás, ¿sabes que han indicado algunas personas o los que están en partidos políticos o como ustedes lo quieran denominar que dicen, ¿sabes qué? Saúl Méndez, el FAT y el Suntra se están aprovechando la mesa del diálogo para hacer política y no pueden hacer esto porque lo que deben hacer es esperar hasta el 2024? Ya que ustedes también, aparte de esto, se han mantenido en las calles durante todo este tiempo y que se hablan de marchas mientras que ustedes están en la mesa única y también, de paso, lo acusan de que si hay una mesa única, ¿por qué Suntra sigue estando en la calle y haciendo algunos cierres parciales de vía y demás? Fíjate, aquí lo importante es decirle al país que desde la base, es decir, parto por, generalmente no lo hago porque no es el objeto, pero parto por mi individualidad. Un pelado criado en calle 10 y 11 Amador Guerrero en un cuarto de alquiler con baños colectivos donde las aguas excretas corren por todas las esquinas, etcétera, es uno de los voceros del movimiento popular y miembro de una de las organizaciones más importantes de este país construida por gente como yo. Gente de Pueblo Llano y hemos logrado, no ahora, sino en todo el desarrollo de la vida nacional, a lo largo de los últimos 32 años, enfrentar el modelo económico en sus distintas etapas. Por ahí circulaba hace algunos días, el 4 de agosto, una huelga que hacíamos, nos daba una declaración en un hijo, en 25 años tenía en ese momento. Es decir, que nosotros no salimos ahora para que salgan a decir que estamos aprovechando esto, no estamos peleando junto al pueblo hace buen rato y hemos hecho propuestas y hemos evolucionado porque no solo hacemos protestas, sino que tenemos la capacidad de presentar propuestas que beneficien a la mayoría y a eso ya le tienen miedo. esa casta, las mafias económicas y los politiqueros tradicionales le tienen miedo a eso. ¿Por qué? Porque le estamos aportando al pueblo salidas reales a su situación, salidas distintas. Es importante verlo desde el punto de vista. Entonces, desde allí, la capacidad que hemos logrado, no solo de estructurar un sindicato que cualquiera de ustedes que son periodistas puede investigar si en alguna vez en la historia de este país ha existido una estructura como Suntra, desde abajo, creada por los obreros, autofinanciada, organizada. Pero no solo es Suntra, también es con UCI, también es frena de eso. Y luego entonces, hace quizás una década, empezamos a dar los pasos para ir a debatirle en sus reglas del juego el poder del gobierno a las clases dominantes. Es decir, creamos el Frente Amplio por la Democracia. Estamos jugando con las reglas del juego que están establecidas aquí. Entonces nosotros, al igual que el resto de los panameños, tenemos derecho a poder generar ideas, debatirlas y presentarlas. Ahora, tú haces una pregunta, ¿por qué seguimos en las calles? Yo dividiría la mesa única de Pernomé en dos formas. La primera, la primera que trató los primeros cuatro puntos. Mientras estuvimos en la calle, mientras el gobierno dio alguna respuesta. Cuando empezamos a liberar las calles y a levantar las acciones, el gobierno se ha puesto tozudo y no quiere dar respuestas inmediatamente. ¿Por qué Suntra sigue en la calle? Porque hay que seguir educando al pueblo, estamos distribuyendo volantes, mantenemos esa antorcha viva para la concienciación del pueblo, que debe pasar de solo quejas a organizarnos, a concientizarnos y a dar los pasos para cambiar al país. Entonces ese es nuestro aporte y por eso estamos en la calle permanentemente luchando junto al pueblo panameño. Eso es lo que yo puedo dar como respuesta a los ataques infundados, a actos premeditados que tratan de descalificar a los luchadores sociales, a sus organizaciones porque tienen un país distinto al que está en estos momentos secuestrado por élites económicas y sus serviles empleados, los partidos tradicionales, los falsos independientes que nos han recetado el nivel de desgracia que vive la mayoría del pueblo panameño. Por eso estamos en la calle. Saúl, tu mensaje final entonces para todo este pueblo colombiense como tú lo indicas que te criaste en calle 10 y a Amador Guerrero vienes del extracto humilde de nosotros del pueblo vivo. Tu mensaje final para todas esas personas que te escuchan y te ven a través de Portobelo TV y a través de Portobelo Estéreo 89.5 FM. Si queremos un país distinto tenemos que conquistar y la forma de conquistarlo es luchando. El pueblo colombiense ha aportado mucha lucha a nuestro pueblo panameño en términos generales. Desde la marcha el hambre y la desesperación desde antes en fin. Nosotros los coloneses estamos en la vía de tránsito y especial y particularmente Colón que está marginado frente a la política de enclaves económicos que hay como zona libre minera en fin puerto todo eso pero todos los coloneses saben el nivel de marginación ¿saben por qué está ocurriendo eso? Porque los poderosos se benefician de nuestro trabajo y de nuestra marginación queremos cambiar eso organicemos concienticemos y luchemos y ese mismo mensaje es para el resto de las nueve provincias que tiene el país es decir las comarcas que son los más marginales los más marginados que hay las cinturones urbanos donde se debate la juventud entre la delincuencia la drogación etcétera tenemos que construir un país donde seamos felices donde tengamos oportunidades reales donde distribuyamos la riqueza que trabajamos todos y donde tengamos vida digna la vida digna que nosotros queremos es trabajo y salario decentes justos queremos educación salud vivienda agua potable queremos vivir bien y el vivir bien no puede seguir para unos cuantos y para la mayoría del nivel de desgracia que estamos viviendo así que a Colombia y al pueblo panameño esas son mis últimas palabras en este programa concretamente en la mañana de hoy te agradezco Luis por la oportunidad y poder saludar y abrazar aunque sea virtualmente a ese pueblo del que yo provengo pueblo colomense que me vio nacer crecer y criarme allí y estar allí porque al fin y al cabo siempre he estado radicado allí ya no en Calle 10 yo en San Salvador Guerrero pero obviamente somos parte de esa corriente de ese pueblo que levantamos como estandarte a Pedro Prestán y de ahí toda la lucha que hemos emprendido nos comienza saludos a todos gracias a Saúl Mende por contestar no a Portobelo Estéreo sino como tú le indicas a todo el pueblo colomense que quería escuchar tu posición y también no solo para los oyentes de Colón porque es una emisora que no se escucha a nivel de Bochinche Callejón como dice Amazo García sino a nivel nacional e internacional la única con una televisora Portobelo TV gracias Saúl ten buen día ¿Qué es lo que ha hecho?